Este es el Hair Attack Grill, el restaurante de hamburguesas más loco y raro del mundo. Se localiza en Las Vegas, Nevada y se caracteriza por su temática de hospital y el alucinante ambiente dentro y fuera de él. Un ejemplo de ello es el eslogan principal de su entrada, el cual es muy claro y preciso. Este restaurante puede perjudicar seriamente su salud. Y está situado justo al lado de una balanza en la cual te pesas y si estás por encima de los 158 kilogramos, puedes comer totalmente gratis. Además, te ponen una bata de paciente al entrar, las camareras están vestidas como enfermeras, toman tu orden como si fuera una prescripción médica, no puedes compartir la comida y mucho menos pedir para llevar y por si fuera poco, las bebidas son servidas en bolsas de suero. Y si piensas que esto es una locura, pues te equivocas. Lo más impactante está en su menú, el cual ha generado gran controversia al servir alimentos con una alta cantidad de calorías y nombres provocativos. El menú incluye hamburguesas simples y de cualquier otra cantidad con la ración de papas frites que desees. Y dentro de las hamburguesas está la llamada Octuple Bypass y posee el récord guineas a la hamburguesa con más calorías del planeta con nada más y nada menos que 20.000 calorías. Está compuesta por 8 piezas de carne, 40 tiras de tocino, cebolla, 16 lonjas de queso y mide aproximadamente 45 centímetros. Bueno, para que tengas una perspectiva de la cantidad de calorías que tiene, esa sola hamburguesa sería igual a aproximadamente 20 Big Macs, 10 Coca-Cola Classic de tamaño medio, 6 Mega XT de queso y tocino y 10 pizzas extravaganzas de Domino's Pizza. Además, si no eres suficientemente capaz de comerte todo lo que ordenas, pues te dan 3 nalgadas bien fuertes con un pádel delante de todos. Y a los valientes vencedores que logran esa increíble ingesta de calorías les proporcionan una silla de ruedas con el objetivo de trasladarlos hasta la salida o por si fuera necesario en caso de emergencia. ¿Y tú qué crees de este lugar? Déjame saber en los comentarios, suscríbete y nos vemos en la próxima.